Ana Guerra tiene el beneplácito de uno de sus ídolos, Alejandro Sanz. Ana Guerra sigue su imparable ascenso hacia el estrellato más absoluto. La cantante brilló en su actuación de lo malo junto a Aitana y Grace y en los premios Lo Nuestro, una gala que premia a los grandes nombres de la música latina. Fue precisamente aquí donde la quinta clasificada de OT 2017 cumplió uno de sus sueños. Además de ella, artistas como Thalía, Juanes o Alejandro Sanz también interpretaron sus más recientes singles. Este último se fijó en el talento de la Canaria y no dudó en presentarse. La siguiente fotografía lo dice todo, la chispa saltó entre ellos. Qué bonitas las sonrisas que son de verdad, comenta en la publicación el cantante de No Tengo Nada. Aquí también alaba a la intérprete de teléfono y ambas se llevan un piropo de lo más sentido, Sois gente bonita por donde se os mire. Ana ha declarado en multitud de ocasiones como Sanz ha influido en ella desde niña y el gran referente que es en su carrera desde que lo escuchara en casa gracias a sus padres en su Tenerife natal, por lo que la reunión de ambos ha sido verdaderamente importante para ella tanto a nivel profesional como a nivel personal. Sin duda, es todo un honor para cualquiera recibir tremendas palabras por parte de uno de los nombres más grandes de la música latina desde hace casi 30 años, pero más aún si eres un artista novel como ellas. ¿Surgirá de este encuentro alguna futura colaboración? Todo puede darse en el mundo de la música. Alejandro Sanz te presenta un videoclip alternativo de Back in the City. Ya sabemos que los seguidores de madrileño son otro nivel. La fidelidad y entrega que demuestran a su ídolo toca límites insospechados. El nuevo acto de cariño que el cantautor ha recibido ha sido un original clip alternativo de su último éxito junto a Nicky Jam. Alejandro, perplejo, no ha podido evitar compartirlo en sus redes sociales. De verdad que cuando os digo que tengo l arroba ese mejores almohadilla fans del mundo es por algo. Sois geniales. Gracias por este videoclip, escribe con visible felicidad. Este está realizado por el club de fans oficial Corazón Partío y les ha quedado espectacular. ¿Qué te parece? Suscríbete a la newsletter de Dial y sé el primero en enterarte de todo lo que pasa con tus artistas favoritos. Además, consejos de salud, nutrición, estilo de vida, deporte, redes sociales y especiales sobre nuestros premios, conciertos y concursos. Entra en cadenadial.com y sumate al boletín más completo de lo mejor de nuestra música. Únete aquí mismo.